Atención 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 Cállate el quince de diciembre, hoy en Cobalcóe Te dejaste, pego, corré, y vay, este va marando Entre la gente, homo, mejor, mario, torre, o mano, jahue Música La desgracia apujaré, hoy en un río de sabor Si amigo y tengo con Mario, que yo se gozó Ape, ape, toma, eh, oye, sabio, avergonzado Ope, sabio, pepe, tirado, la inamigo, leto y cuello Mario Torres fue aquel hombre infortunado Que empaña nuestra huella con el manto de dolor Con el tiempo ya hay reflexión Y que a tú no le regresará De este amigo Mario, que tú no le regresará Y que a tú no le regresará Música 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 ¡Gracias!